Marketing 3.0, señoras y señores, aprendamos a vender muchísimo más. ¿A quién le estamos vendiendo hoy en día? ¿Cómo estamos haciendo para vender? ¿Y cómo podemos aumentar nuestras ventas? Bueno, escuchemos el libro de Philip Kotler en esta noche. Muy interesante. Philip Kotler, una leyenda en los negocios, por supuesto. Y hoy hablando del libro Marketing 3.0. ¿Qué dice el libro? Marketing 1.0 era la era industrial, cuando literalmente era simplemente vender productos, explicar las características del producto y que la gente comprara por un buen precio un producto. Así de sencillo, rápido y fácil. Esa era la era industrial, hace unos 50 años tal vez, cuando simplemente había que explicar las características del producto y la gente compraba los productos. Ese era todo el marketing. Bueno, muy sencillo, muy fácil, la verdad, en aquel entonces. Entonces, el siguiente nivel fue el Marketing 2.0. Estaremos hablando quizás de unos 15 años atrás o algo por el estilo. Y esto es gracias al nacimiento del Internet. ¿Qué permitió el Internet? Que hubiera mucha más información en el mundo, que hubiera mucha más interconectividad entre todos los usuarios. Y bueno, el resumen es, Marketing 2.0 fue el momento en el que se trataba de solucionar las preguntas de los clientes. El momento en el que se trataba de entregar aquellos beneficios que el cliente espera, aquellos beneficios funcionales y emocionales de tu cliente. ¿Qué es lo que tu cliente desea? Te preguntabas en el Marketing 2.0. Ahora el Marketing 3.0, mira, es la nueva ola de las tecnologías, es las redes sociales. Los consumidores quieren productos que funcionen bien a un precio razonable, según dice Felipe Kotler, pero también esperan mantenerse en contacto con sus firmas por medio de las redes sociales. ¿Qué quiere decir? Antes, en la primera época, era simplemente nosotros somos la empresa, vendemos estos productos y ya está. El siguiente nivel Marketing 2.0 es, nosotros vendemos estos productos y satisfacen tus deseos, satisfacen tus necesidades. Lo que tú estás buscando es satisfecho por medio de nuestros productos, tus emociones, vas a ser más feliz, vas a vivir más, vas a vivir más contento, gracias a nuestros productos y servicios. Y por último, el Marketing 3.0 es, vas a estar en contacto con nosotros. Te vamos a dar un servicio personalizado, aunque estemos atendiendo a millones de personas y vas a tener una experiencia increíble. Es muy diferente cómo ha cambiado el Marketing y cómo tienes que cambiar tú la manera en la que estás comercializando tus productos si quieres tener mejor resultado. Simplemente diciendo, para esto sirve, no te va a llevar al éxito, sobre todo como una marca, como una empresa creciente. Ahora veamos cuáles son los 10 credos de este Marketing 3.0. Anótalos, porque es la manera en la que tienes que pensar si quieres vender más en estos tiempos. Número uno, concentrarnos en el cliente y reconocer el valor de la competencia. Enfócate en lo que el cliente quiere, observa lo que tu competencia está haciendo, porque hoy en día si lo niegas, se van a ir con tu competencia. Credo número dos, ten cuidado con el cambio y está preparado para responder. Cada vez que hay un cambio, está listo para crear algo mejor, algo mejor, algo mejor. Esto es una competencia aguerrida hoy en día, el tema de los negocios. Hoy, de hecho, acabo de ver algo, por ejemplo, que salió y yo digo, wow, perfecto, esto no me lo esperaba que saliera al mercado, entonces yo necesito hacer algo aún más competitivo, algo aún más atractivo, algo que literalmente destruya toda la competencia. Número tres, salvaguardar nuestra reputación y una identidad definida. Muy importante que la gente sepa negocio de qué eres y que tenga una buena reputación, una buena fama. Si te haces mala fama, un resultado, pues ya nadie va a querer comprar o va a ser más difícil vender. Hay gente que vende con muy mala fama. Jordan Belfort es un gran ejemplo, el robo de Wall Street. Ha sabido aprovechar incluso que fue a la cárcel por problemas de cosas que hizo y ha sabido aprovecharlo para monetizarlo. Saludos, gracias, gracias, Silvia dice, ahora aprendí a uno de tus videos de YouTube. Gracias por estar ahí conectados. Siguiente, entonces, cuatro, cuarto punto de marketing, dedicarlos primero a los clientes que se van a beneficiar más con nuestros productos, sus clientes top. Enfócate en tus clientes top de primero y de, sabes, de esos clientes top vas a aprender cuáles son los productos, los servicios y las mejores maneras de comercializar tus otros productos. Ley número cinco, credo número cinco, vender los mejores productos y servicios a un precio justo. Muy importante tener los mejores precios del mercado. Yo sé que has escuchado y últimamente se han acercado algunas personas a mí. Es que yo vendo a precios elite, vendo a precios top. Sí, bueno, está bien que quieras vender a precios top. Solo acuérdate que Rolls Royce no es la empresa más grande del mundo para nada. La empresa más grande del mundo es Toyota, es Coca-Cola, es Apple. Son empresas que venden al mejor precio. Walmart, la empresa más grande del mundo. ¿Por qué? Porque venden a un mercado masivo. Si tú quieres tener diez clientes y ser multimillonario, pues vas a tener que vender probablemente aviones privados, yates o Rolls Royce. Y aún así, difícilmente, la mejor manera es vender a mercados masivos y crear sistemas para poder comercializar a mercados masivos. Tener el mejor precio. No busques ser el más caro, busques tener el mejor precio y el mejor beneficio. Ley 6, estar disponibles para todos los posibles clientes cuando los necesiten. Muy importante tener atención constante a tus clientes. Ley número 7, establecer, mantener y fortalecer buenas relaciones con los clientes. Definitivamente, sobre todo con los mejores clientes, mantén una buena relación constantemente. Ley 8, reconocer que todos los negocios son negocios de servicios. Anota esa, anota esa. Los mejores, las más grandes empresas del mundo, como Coca-Cola, como McDonald's, son empresas de servicios, aunque lo que venden son productos. Walmart, igualmente, empresas de servicios. Si tú vendes un producto, tu empresa es de servicios. Anótalo. Siguiente, 9, seguir perfeccionando las operaciones, la calidad del producto, los controles de precio y los sistemas de entrega. Mientras más rápido entregas tu producto, mientras más barato sea tu producto, mientras de mejor calidad sea tu producto, mucho mejor. Anótalo, de verdad. O sea, si tú tienes un producto que es buenísimo, que es baratísimo, y que se entrega inmediatamente, eso es un super best seller. Si tú quieres vender lo más caro posible, cuando tengas tiempo, y de mala calidad, nadie lo va a querer comprar. Y por último, toma siempre en cuenta las ramificaciones del negocio, hacia dónde puedes crecer, hacia dónde puedes avanzar. Marketing 3.0, señores y señores, gracias por ver todos estos días el Club de la Mente 680. A 20 días de llegar al episodio 700, súper feliz, la verdad, porque es para ustedes, es para inspirarlos, es para motivarlos, y que se den cuenta que la disciplina consigue resultados extraordinarios. Dale a compartir, por favor, a esta transmisión, para que lleguemos a muchas más personas. Un abrazo, hasta la próxima.